El día de ayer se ingresó, después de una reunión que tuvimos con el subsecretario de Redes, se ingresó oficialmente un proyecto para el rediseño de áreas que están faltando en el Hospital de Osorno y que es extremadamente grave su falta. En este momento la evaluación que tiene el Ministerio es que aproximadamente 85 personas que tienen que trabajar dentro del hospital y que cumplen funciones tanto administrativas dentro del hospital como de servicio a la gente, en este momento no tendrían donde estar dentro del hospital. Esto aproximadamente pueden ser unos 3.000 metros adicionales cuadrados que deberíamos de tener habilitados para que el hospital pudiera funcionar plenamente como es de vivo. Dado esto, se ingresó esta ficha, la cual está solicitando un financiamiento de 70 millones de pesos para hacer el diseño de los espacios que estarían faltando. Esto está comunicado al Ministro y el Ministro en una visita que va a ser en dos semanas más, se va a pronunciar al respecto. Nosotros esperamos y esperamos que vamos a tener los fondos suficientes para hacer este rediseño. Ahora, ¿cuál es el tema? Aquí hay un tema gravísimo que lo estamos viendo en este momento. Si ustedes miran aquí atrás, está el hospital base. El hospital base consideró dejar estas islas dentro de la misma estructura. Y la verdad, esto es ridículo y es vergonzoso. Esto es una mala pega. Hacer esto y dejar estos espacios no corresponde en un hospital de la envergadura y del tamaño de ozono. Dejar fuera funciones que son bastante críticas, como por ejemplo la oficina del auge, como por ejemplo la capilla, como por ejemplo las áreas de administración que requiere el hospital para funcionar y no dejarlas dentro del hospital, la verdad es que es un error gravísimo.